Para Dios tener bastante dinero Para Dios tener condiciones Y viajar por el mundo interno Pero los planes de Dios No son planes de hombres Y el oro Está en las manos de Dios Todas las ejércidas de la paz de la tierra Está en las manos de Dios Están ahí las personas luchando Por anillos de oro Por anillos de oro Y quieren poner en su cuerpo Para mostrar Que quieren rellenar Pero allá en el cielo Nosotros vamos a caminar en calle Y yo siempre pienso ¿Por qué nos pasó en esta mano al cielo? Porque si fuera al cielo Nos darían como aquellos Querían sacar los abrigos de oro Por eso los patrones No van al cielo Porque son raros Porque todo su corazón Está avanzado para la riqueza Pero yo quiero decir Que Dios quiere hacer cosas grandes Como nuestra vida Cosas tan grandes Que no entra en nuestra mente Que no nos vamos a comprar De repente se tiene una esta mañana De repente se tiene una esta mañana Que Dios quiere hacer cosas grandes Que Dios quiere hacer cosas grandes Y Dios quiere hacer cosas grandes ¿Cómo es posible? ¿Cómo será posible? ¿Cómo será posible? Y algunos pregunto ¿No tengo un llamado para las naciones? ¿Alguno saben de preguntarme? ¿Y ahora sí cuando no les sabe? Dios es un profetizoso de mi vida ¿Pero no es necesaria un profetizoso de mi vida? ¿Pero Jesús es el Hijo? ¿No? ¿Por qué lorina en otro house? ¿Qué te sirve así? ¿Vine por todo el mundo? ¿Folestro? ¿Y predicar el Evangelio? ¿No? ¿Y esto es tu dios? ¿A que tú hasido? ¿No hacersebrandoай tu corazón ¿odelamente la autoría? ¿Peroаз que también voy a olvidar? ¿Pero hacerse oír? ¿Es parte de mi vida? ¿Y porque yo no hago algo así con la nación? Si los huh? ¿Podós dire lo hiponcimiento? ¿Y que es un homicidio? ¿Si Jesús dira lo mismo? ¿Y Jesús dice un homicidio a mis Stelle? ¿Y te entregaré envidian." ¿Que no? ¡No! ¡Jesús está entregando a las naciones! Ya llegaron a pensar. ¿Cómo se puede hacer eso? ¡Tanto sí que es un resuelto tremendo! ¡Santo sí a la prenecone! ¡Para tener la elección presencial! ¡Para tener la elección presencial! ¡Fue bastante difícil! ¡Ustedes no saben cómo fue la elección! ¡No saben cómo se pasó! ¡Fue una noche para gobernar un país! ¡Fue una noche para gobernar un país! ¡Fue una noche para gobernar un país! ¡Se nos está entregando! ¡Era que esto no! ¡Habo mucho! ¡Fue una noche para gobernar un país! ¡No se nos está entregando a las naciones de San José! ¡Y de esta parte de la dirección! ¡Yo se está entregando! ¡¿Quién está entregando a las naciones de las naciones de las naciones de las naciones de las naciones?